Como la mayoría de los museos diocesanos, el de Barbastro Monzón tuvo sus orígenes en la llamada Cátedra de Arqueología del Seminario Conciliar, creada por Orientación de la Santa Sede, que deseaba que los seminaristas tuvieran conocimientos suficientes para valorar y cuidar los objetos artísticos de las parroquias que un día regentarían. Desde principios del siglo XX se recogieron piezas artísticas para la enseñanza de los aspirantes al sacerdocio. A partir de los años 30 del siglo XX se fueron trasladando al Palacio Episcopal de Barbastro piezas de las diferentes parroquias de la diócesis, que abarca la mitad oriental de la provincia de Huesca, que se encontraban en núcleos muy despoblados y cuya seguridad y conservación no podían garantizarse. En el año de 1966 se adoptó la denominación de Museo Diocesano, que incluiría tanto las piezas procedentes de las parroquias como las propias de la catedral en un proyecto que ocuparía las estancias sobre la sacristía. El actual Museo Diocesano Barbastro Monzón es un concepto abierto que abarca desde los templos emblemáticos de la diócesis hasta el magnífico edificio que ocupa el espacio del antiguo Palacio Episcopal, que protege, conserva y difunde el patrimonio diocesano. Su colección permite hacer un recorrido por el arte de los últimos mil años, románico, gótico, renacentista y barroco, pero alberga también algunas piezas de origen enigmático. El Museo Diocesano Barbastro Monzón posee en su colección un conjunto de dos magníficos paneles de madera, lacados de origen oriental. Realizados en madera, lacados y policromados tienen unas dimensiones de 116 por 80 centímetros. Proceden del este de Asia y representan escenas que combinan arquitectura, paisaje, elementos vegetales y figuras en actitud bélica, con profusión de armaduras, escudos y estandartes. Se datan aproximadamente a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La presencia de objetos artísticos de Asia Oriental en las colecciones españolas en el siglo XIX, pues es algo frecuente. Hay que tener en cuenta las excepcionales relaciones históricas que nuestro país ha tenido con Asia Oriental, sobre todo a lo largo del tiempo con Manila, con Filipinas, que fue para el Reino de España la puerta a Oriente. A través del Galeón de Manila, en la Edad Moderna, pues llegaron multitud de objetos atravesando Nueva España, lo que era México y llegando aquí. Por otro lado, las órdenes religiosas, con mucha presencia en Filipinas, también sirvieron como nexo en común. En los museos diocesanos, que recogen muchas veces objetos de las parroquias, pues a través de donaciones a lo largo del tiempo, este tipo de objetos son frecuentes. Pero hay que tener también en cuenta que en el siglo XIX se refuerza la acción diplomática de nuestro país, ilustres diplomáticos de la provincia de Huesca, estuvieron en Manila o estuvieron en China y es lógico que encontremos objetos de gran interés, llenos de exotismo, que enriquecen las colecciones que habitualmente podemos ver en un museo diocesano. También, en el siglo XIX, la burguesía heredó este gusto por lo exótico. Y latas, marfiles, porcelanas, sedas, objetos suntuosos, materiales, digamos, de gran valor, pues ya no están solo en el palacio, están también en los salones de las casas de la alta burguesía. A las chinerías o chinoseguí, de un primer momento, llega también la moda por objetos filipinos y también, a través de Filipinas muchas veces, de Japón. Japón se va a convertir también en otro referente y en la segunda mitad del siglo XIX hablaremos del japonismo. Por otra parte, el siglo XIX, además de un gran impulso de la prensa, tiene el impulso de las grandes exposiciones internacionales. Y no hay que olvidar que en España, justamente en el año 1888, se celebró la primera exposición universal que hubo en nuestro país, fue en Barcelona. Contó con pabellones de China, con pabellones de Japón, que tenían una finalidad comercial. Y sabemos que todos los objetos artísticos que llegaron se vendieron. Y eso es porque estaba de moda. Extremodiente estaba de moda. Las piezas se conservaban en el depósito del museo y, dado su interés y su singularidad, se decidió exhibirlas en la colección permanente. Su delicado estado de conservación y, para garantizar su correcta preservación, se impuso la necesidad de llevar a cabo una restauración en ambos paneles antes de su exhibición. Para poder valorar cuál era la intervención más oportuna y, dado el escaso número de estudios e información al respecto disponibles en nuestro país, se consideró imprescindible, antes de realizar cualquier intervención, llevar a cabo una profunda reflexión sobre la técnica de ejecución de los paneles y su estado de conservación, para poder comprender mejor su naturaleza y sus necesidades. Por ello, en el año 2021, el Museo de Sano Barbastro Monzón y el Grupo Español de Conservación organizaron un seminario titulado La Casa Orientales del Museo de Sano Barbastro Monzón, con el objetivo de abordar el estudio de estas piezas de un modo interdisciplinar. Además, posicionar la metodología y la propuesta de trabajo para afrontar la restauración de estos paneles en el taller del museo. Para ello, se contó con especialistas de diversas disciplinas, desde la historia del arte, como por ejemplo el profesor David Almazán, de la Universidad de Zaragoza, o restauradores con una amplia experiencia en este tipo de obras, como Carmen Gallego, restauradora del Museo Provincial de Zaragoza, científicos como Josefina Pérez Arantegui, del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza, y Yayoi Kawamura, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, con amplios conocimientos sobre la técnica de la laca. Completó el equipo Alicia Ancho, jefe de sección y registro de bienes muebles y arqueología del Gobierno de Navarra, todos con una reconocida experiencia en restauración de objetos lacados. El objetivo era reflexionar sobre varios aspectos, la importancia de la toma de muestras y el análisis de los resultados, el estado de conservación de las piezas y proponer cuál sería la intervención más adecuada, siguiendo unos criterios orientales o bien occidentales. Las conclusiones que se sacaron de este seminario fue que la datación aproximada de estos paneles las sitúa entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que parecen representar además escenas de batalla pertenecientes a relatos chinos. Y mientras algunos elementos representados, como por ejemplo la arquitectura, responden a edificaciones tradicionales chinas, los personajes poseen unos rostros que tienen unas características de las civilizaciones de la periferia de China, por ejemplo Mongolia o Vietnam. Por analítica parecen contener una laca procedente de Vietnam y pues como personas que investigan Vietnam, en España hay pocas, lamentablemente pues me llega la comunicación y me llegan unas imágenes que yo cuando las veo me quedo tremendamente sorprendida porque yo en cuatro años que pasé en Vietnam visitando museos, colecciones privadas y templos nunca vi nada parecido. Y eso claro pues te da mucho pie a que te emociones porque dices esto podría ser una verdadera joya, podría ser una pieza precolonial que ha sobrevivido a algunas de las destrucciones que Vietnam ha sufrido durante los conflictos bélicos del siglo XX y al ver estas piezas sin embargo yo no ubico la historia, no veo en la narrativa de lo que nos cuentan estas lacas algo que me resuene. ¿Qué hago? Pues contacto con otras personas que investigan Vietnam pero que están trabajando la mayoría en Estados Unidos o a lo mejor en otros países. Y aquí todo se convierte en algo tremendamente interesante porque llegan opiniones bastante diferentes. El historiador David Mark por ejemplo inmediatamente dice eso a mí me parece chino. Luego hay un historiador de China que es William Ma y que él ya sí que parece creer que la narrativa que estamos viendo correspondería a unas historias de una novela china clásica. Y eso parece ser algo que también han comentado David Sevillano aquí en España o que también David Almazán parece ver como bastante lógico por la por la escena sobre todo de persecución en la que hay un personaje curiosísimo ¿no? Que es este personaje con el bastón que al contrario que muchas otras figuras que sí se identifican como mongoles como dice por ejemplo Michelle Thompson que es una historiadora especializada en el sudeste asiático y que a través de las monturas de los caballos, de los estribos, de los cascos como también ha comentado el autor Tan Pham van presentando la idea de que aquí tenemos unos personajes que son mongoles y eso pues es que claro ha afectado a Vietnam muy singularmente de ahí que haya este general del siglo XIII que está muy homenajeado por haber podido repeler y además de maneras bastante interesantes en la historia militar es un dato muy curioso como Chan Hun Dao ayuda a que los mongoles no invadan ese territorio que actualmente es Vietnam. Hay una pagoda pero no terminan de tener suficiente detalle como para saber si pudiesen haber sido algunos edificios de Vietnam desde luego característico característico no hay ninguno y si los edificios no terminan de aportar ningún ningún dato concreto respecto a qué sitio es este las figuras mongolas pues podrían haber estado en Vietnam pero podrían haber estado en el centro de Asia como podrían haber estado en otras zonas de Asia Oriental o sea que tampoco nos ayudaban a situarnos geográficamente en ningún sitio y luego pues esa figura con el bastón tampoco parecía nada relacionado con una con una leyenda vietnamita que que nadie supiese así que con todo eso pues nos nos fuimos compartiendo ideas y ha sido la verdad súper interesante ver cómo se van entretejiendo y se van superponiendo la información que se ha conseguido con la analítica la información que se ha conseguido con personas que se han especializado en toda una suerte de países de Asia y en mirar también pues cuáles son las historias nacionales y desde qué punto digamos se representan y si sabemos que Vietnam también exportaba objetos decorativos exportaba muebles pero esto ocurre a principios del siglo 20 entonces de nuevo nos topamos con el problema de que si Vietnam está haciendo objetos para exportación a partir del 1900 por la datación de estas piezas no es probable que hayan salido de Vietnam lo que sí sabemos sin embargo es que la laca bruta extraída de los árboles que se cultivan en Vietnam especialmente en la zona de futó al norte es así se ha exportado durante siglos a países como china o los alrededores el becario de conservación vv es una persona que se está especializando en la laca de Vietnam y está ahora mismo haciendo sus prácticas en el museo de asia del smithsonian en washington y él ha sido una de las personas pues que ha aportado sus ideas entonces él considera que si estas lacas fuesen del siglo 20 bien pero si son anteriores le genera cierta dificultad algunas de las narrativas porque él sabe que la laca producida en Vietnam se exportaba a China y a Japón desde mucho antes y claro es que sabemos que en China había talleres que factura que manufacturaban productos para importar a Europa pero que esos productos son productos que no son asiáticos en su estética completamente sino que son esos productos digamos transformados adaptados al gusto europeo y por lo tanto incluso las narrativas podrían ser completa ficción porque ahí lo mismo que con las cerámicas no se crean una serie de ejemplos estéticos que tienen ciertas características que visualmente parecen asiáticas pero que no necesariamente el contenido es algo que realmente representa una historia bien sea literaria o bien sea la historia del país representada en modo fidedigno lo que tendríamos no son fábricas literalmente fábricas que están produciendo objetos decorativos para enviar a Europa en supongo en grandes cantidades y de ahí que Vietnam haya sido un país que fue exportando laca a China y a Japón para que elaborasen estos productos y puede ser ahí lo interesante no ir investigando químicamente cuáles son las distintas lacas porque también sabemos que no es lo mismo la laca en un país que en otro y de hecho en Vietnam durante la guerra y estoy hablando bastante más adelante pero hay unas lacas que se cultivan en la zona más cercana a Camboya que van a aceptar los pigmentos de manera diferente y de hecho la historiadora Boy Chan Huynh argumenta que hay unas diferencias estéticas sólo en lo que es el país de Vietnam porque artistas en el norte utilizaban la laca procedente de los árboles de futó que es donde la producción actual sigue haciéndose de manera más más consistente más constante mientras que en el sur pues en determinadas épocas se ha accedido a una laca que procede de otro tipo de árbol y que admite pigmentos incluso pigmentos sintéticos con mayor facilidad lo que no quiere decir que la restauración a largo plazo vaya a ser fácil o incluso posible el análisis de las lacas desde el punto de vista químico es muy muy interesante porque supone trabajar con una muestra de composición química muy compleja y además a esa muestra se le ha añadido también el paso del tiempo con el cambio que los productos sufren en ya sea por su conservación o por el simple envejecimiento se encuentran cosas diferentes a las que partiríamos en el original en el caso de las lacas que tratamos la muestra que se extrajo era extremadamente pequeña primero por cuestiones de conservación de la obra y luego porque en realidad no necesitamos más que unos poquitos microgramos para hacer el análisis los lacados parten de unas resinas de una savia que se extrae en distintos países asiáticos y que tiene que polimerizar luego cuando ya está acabado el lacado esta muestra es tremendamente estable lo que hace precisamente su interés tanto desde el punto de vista artístico como de impermeabilización de los objetos etcétera en el caso de las lacas con las que trabajábamos nos encontramos entonces que para su análisis no podíamos recurrir a unas técnicas más habituales que disuelven la muestra porque el lacado es muy estable con lo cual se recurre siempre o por lo general el método más habitual de trabajo es la cromatografía de gases seguida de espectrometría de masas pero partiendo de la más de la muestra a través de su pirólisis no a través de una disolución con lo cual por eso inyectando unos poquitos miligramos tenemos o microgramos prácticamente tenemos suficiente en este caso el trabajo y la interpretación de los resultados pues es tan complejo más como la propia muestra evidentemente porque además la pirólisis genera unos productos muy diferentes al original y una cantidad enorme de productos que se hace para interpretar la laca de en este caso de partida pues recurrir a unas extracción de todos de parte de esos resultados no trabajar con todo el cromatograma sino solamente con una con alguna de las partes y siguiendo un proceso que a través de investigaciones se ha desarrollado para llegar a un resultado en el caso de las lacas del museo nos llevaban a confirmar la presencia de algunos aceites y algunas ceras también que seguramente se añadieron por cuestiones de conservación o de limpieza en procesos anteriores y en el caso de la laca nos llevaban a determinar la presencia de la col en la col es uno de los tres posibles materiales de origen de la laca el más famoso el más conocido es el urushi el urushiol pero en nuestro caso no encontrábamos urushi sino que encontrábamos la col con lo cual esa sabía de partida pudo venir de países como taiwán en nuestro caso el ese proceso llevaría a que desde el punto de vista histórico se podría ver de dónde se comercializó el objeto o bien de cómo se comercializaba la laca porque sí que se ha también se ha verificado se ha comprobado en otros objetos que las lacas se comercializaban entre países entre japón y china o entre entre birmania y japón por ejemplo y entonces a partir de ahí estudiar la historia que pudieron tener también esos productos tras los resultados obtenidos en la analítica donde se determinó la composición de la sabía que se había empleado para la manufactura de los dos paneles se ha podido identificar la procedencia de esa sabía que es la col pudiendo conocer así lo que sería la técnica de manufactura de los dos paneles primero se debe obtener la materia prima que en este caso es la sabía la col que procede del exudado de del tronco de un árbol esta resina se filtra hasta obtener el material lo más puro posible y a su vez se va preparando el soporte en este caso son dos paneles de madera es un soporte ligno conformado por varios listones primero se hace una se prepara una capa de preparación que en este caso parece indicar que ha sido preparada mediante polvos terrosos aglutinados con la propia laca esta capa lo que hace es unificar las distintas uniones de los paneles de madera y va a sustentar las capas de la la laca negra que es lo que hay habitualmente podemos ver para aplicar esas capas lo primero que se hace es coger la resina que es transparente y se le aplica un pigmento en este caso es posible que se haya utilizado óxido de hierro que es el que le da ese color tan característico negro una vez que se ha mezclado el aglutinante que es la laca con el pigmento se aplica una primera capa el proceso de secado o de curado más bien dicho consiste en dejar ese objeto dentro de una cámara de madera humedecida entonces ahí la humedad la alta humedad que hay junto con el oxígeno hacen que la resina polimerice haciendo su secado una vez que se ha aplicado esa primera capa se pule y se vuelve a repetir el proceso tantas veces como el maestro lacador considere que en este caso es bajito comparado con con otros objetos de asia se aplica una última capa pero la diferencia es que esta última se pule con polvo de de cuerno calcinado de ciervo a esta capa se aplica y luego una vez secada se pule con ese polvo que se denomina sunoko una vez obtenida esa capa que es la que le da ese característico brillo a las lacas esa sensación de homogeneidad y de suave al tacto se ya se aplican las técnicas decorativas que en este caso encontramos dos por un lado tenemos el maquillé que gracias a los resultados obtenidos de la fluorescencia de rayos x se conoció que la composición de la decoración dorada que se encuentra en lo que es la escena la escena de batalla corresponde a oro o sea tienen su composición oro parecía indicar que fuese la técnica de maquillé pero que tuvimos que comprobar con una lupa a 150 aumentos ya pudimos visualizar el polvo de oro eso nos confirmó que la técnica era maquillé porque esta técnica consiste en primero aplicar una capa roja de pintura luego se espolvorea el polvo de oro y luego ya se aplicaría otra capa de laca transparente que permite proteger ese polvo de oro de abrasiones futuras que puedan ocurrir luego como otra técnica pictórica encontramos ya los rostros y los personajes de batalla que ahí a falta de analítica se desconoce el pigmento empleado y su aglutinante pero parece indicar que es un temple el equipo lo que hace es medir elementos lógicamente los elementos no están aislados en la en las pinturas en los pigmentos de las pinturas sino que están asociados en moléculas pero el equipo no sabe diferenciar dentro de el mismo elemento entre varias moléculas a partir de allí que es lo que estamos haciendo de alguna forma identificar pigmentos en realidad lo que hacemos es emitir una radiación en la frecuencia de rayos x emitimos esa energía y recibimos en el mismo aparato unas medidas energéticas en fluorescencia con lo cual podemos medir la frecuencia y la intensidad y con esto determinar los distintos tipos de elementos que hay en una muestra este instrumento tiene vamos a decir limitaciones porque lo que hemos hablado son pigmentos inorgánicos por debajo del número atómico del sodio es decir lo que son fundamentalmente carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno el equipo no lo diferencia 851 y aparece oro vale la cantidad parece el buen framio y aparece hierro bueno ya lo tenemos eso es el 851 eso es el 851 vale me habéis dicho el azul ¿no? si el azul azul a ver siguiente vamos con el azul va el colorado de momento aparece plomo tiene hierro hierro no es así arsénico un cobrino aparece cielos por lo cual si es azul será orgánico esas lacas que son fundamentalmente asiáticas muchas de ellas tienen el problema de que tienen muchos compuestos orgánicos y eso el equipo no lo ve lo que pasa que algunas veces las lacas contienen colorantes y lógicamente tenían colores verdes y el color verde dio cobre y tenía algún color rojo pero un color rojo que no ha dado mercurio por tanto no es cinabria a veces es tan interesante lo que hay como lo que no hay si no es mercurio puede ser cochinilla lo cual también te ayuda a datar esto puede ser posterior a el descubrimiento de América salvo que algún día alguien diga que esta pieza que parece que puede ser asiática en Asia tuvieran un elemento digamos una fuente de un color rojo orgánico que no es cochinilla el que pintaba era era bueno si hay mucho detalle si no no me gustaría saber dónde llegó esto hasta barbastrón alto aracón alto aracón alto aracón no ya pero aquí me refiero que da para una novedad si, si bueno muchas gracias venga como ha dicho el caballo la laca tras el proceso de curado es muy resistente a la humedad a las altas temperaturas a los disolventes orgánicos a los ácidos y a las bases cuando se ve sometida a fuertes oscilaciones de temperatura y de humedad estas ventajas se convierten en inconvenientes hace que todo eso potencie su degradación que es lo que ha pasado en estos dos casos partiendo de la capa más externa empezando por el soporte lo que vemos es que al ser un soporte ligno o sea madera y conformado por varios listones los movimientos de humedad y de temperatura ha hecho que se torsionaran y se deformaran eso luego se ha visto repercutido en las siguientes capas que se encuentran por encima la capa de preparación ha empezado a experimentar también estos mismos movimientos provocando una descohesión que ha hecho que la laca la capa de laca se desprendiese del soporte provocando graves levantamientos fracturas y en algunas ocasiones desprendimientos parciales estos levantamientos también se han visto provocados en el dorado en la técnica del maquillé que al sufrir estos movimientos lo que es la capa de laca se han visto repercutidos también en la decoración dorada que también ha provocado levantamientos parciales incluso también pérdidas de esos motivos decorativos como alteraciones cromáticas podemos ver que se perciben manchas blancas que han sido ocasionadas por el contacto directo con una fuente de humedad como escorrentías y luego hay otra alteración cromática que está generalizada por toda la superficie que es una pérdida del brillo la laca en origen tiene un brillo casi espejo por no decir espejo total que en este caso se ha visto afectado por una fotodegradación esto quiere decir que cuando la luz visible junto con la luz ultravioleta inciden de forma constante sobre la superficie provocan unas microfisuras que a simple vista no se perciben pero con una lupa a varios aumentos se pueden percibir y todo esto ocasiona una rotura de la superficie a nivel microscópico que impide conservar el brillo dando ese aspecto mate que es el que se ve actualmente sí que es cierto que en las zonas que se han visto protegidas por la técnica del dorado por el maquillé como son los escudos al ocasionar ese levantamiento y esa pérdida de esa decoración se puede percibir el brillo original que tendría la laca finalmente otra alteración que encontramos es unas intervenciones extemporáneas unos añadidos que se han hecho en un momento determinado de la historia cuando la laca ya se ha observado que tenía pérdidas que se perdía esa decoración de color negro con la policromía que han cogido materiales que parecen ser de naturaleza acerosa de cera y han tapado esas lagunas que se veían ocultando lo que es la capa de preparación que era lo que llamaba la atención porque es de color rojizo y molestaba visualmente entonces ellos seguramente lo quisieron ocultar tapándolo con esa pasta acerosa de color negro que buscaban imitar la laca tras haber realizado un amplio y completo registro fotográfico del estado de conservación inicial que presenta la obra así como las técnicas de manufactura y algunos detalles de las escenas que se representan ya vamos a comenzar con la propia intervención de restauración para ello se va a realizar una primera limpieza superficial mecánica en seco en la cual vamos a retirar las partículas de suciedad que se encuentran depositadas sobre la superficie de la laca se deben controlar dos valores muy importantes que son la presión que vamos a ejercer nosotros una vez que pasemos la brocha sobre la superficie y luego otro aspecto muy importante es la la dureza de las cerdas que tienen la propia brocha nosotras nos encontramos ante una suciedad que bueno no se conoce su composición pero generalmente suele estar compuesta de polvo de partículas metálicas y otros elementos lo que conforma una sustancia muy abrasiva si nosotros estamos utilizando una brocha con cerdas muy duras y ejercemos mucha presión lo que vamos a hacer es que esa sustancia va a abrasionar toda la superficie generando unas micro fisuras para evitar todos estos riesgos nosotros vamos a utilizar una brocha japonesa llamada hake que bueno se caracteriza porque es muy ligera y luego las cerdas que tiene que son de pelo de cabra son muy suaves y muy finas esto nos permite hacer una limpieza homogénea de todo el polvo una retirada muy homogénea y luego al ser tan suave la brocha y ser tan ligera no requiere mucha presión lo que evita el riesgo de provocar abrasión y también de provocar fisuras y fracturas en los levantamientos tan acusados y a la vez que se va a ir pasando limpiando con la brocha se va a utilizar un aspirador que va a atrapar todo ese polvo que estamos retirando que es recomendable que tenga la potencia o sea que se pueda regular la potencia para así poder evitar que succione algún levantamiento de la lámina de oro o del polvo de oro o incluso de la propia laca la fase de asentado de los levantamientos iba a ser con una cola proteica que es la cola de pescado concretamente la cola de esturión por ser el material utilizado en oriente y por ser más pura y tener más fuerza respondía muy bien a nuestras necesidades pero se observó una alteración cromática de color anaranjado posiblemente ocasionada por el calor puesto que la cola de esturión se aplica en caliente y la laca cuando está degradada es muy sensible al calor pues descartamos esta metodología por el aporte de calor también probamos en otra zona que estaba a simple vista más degradada donde vimos que al aplicar la cola como es soluble en agua ésta reaccionaba con las capas internas de la laca produciendo pasmados blanquecinos pero internos que son totalmente irreversibles en este momento paralizamos la intervención y nos pusimos a contactar con distintos profesionales que hayan podido tocar una obra similar a la que tenemos nosotros para poder pues conocer su metodología e intentar adaptarla a nuestro caso como sabemos que la laca es sensible a los disolventes concretamente a la ligroína y a la acetona no podíamos utilizar un adhesivo soluble en estos disolventes y tampoco que sea soluble en agua porque nos ocurría esos pasmados blanquecinos y estudiamos dos principalmente dos adhesivos que son el clucel y luego también el acuazol porque tenemos que buscar un adhesivo que sea soluble en etanol sea también viscoso para poder rellenar las las oquedades que quedan y tenga mucho poder adhesivo porque cuando el levantamiento se produce la capa de preparación que se encuentra bajo los estratos de la laca es muy irregular el acuazole es un polímero es sintético pero la la ventaja que tiene que es que la molécula imita a la proteína entonces es un buen sustituto de la cola de esturión porque se comporta prácticamente igual luego también es mucho más viscoso tiene la fuerza o sea tiene más fuerza que el clucel G que es el primero que hemos enseñado pero es tiene también un poco menos de viscosidad pero es porque es más fluido y por último mezclamos lo que es el el clucel como poder espesante que tiene y el acuazole al 15 como adhesivo para proporcionarle un poco más de cuerpo y de flexibilidad para poder rellenar y bajar bien los levantamientos también se hizo las pruebas sobre los mismos adhesivos sobre cartón y sobre madera para poder ver la fuerza el poder de adhesión que tiene y al final decidimos que la mejor combinación era el de acuazole al 15% que queda así un aspecto un poco viscoso pero penetra bien por todas las las microfisuras que hay y luego en caso que se necesite rellenar un poco o sea darle un poco más de cuerpo sería ya la mezcla del clucel como que tiene el poder espesante a una baja proporción y luego el acuazole del 500% al 15% que sería el poder adhesivo y que da una textura pues más viscosa para que estas pruebas sean más fiables hemos utilizado la caja que es una caja japonesa donde con unos hisopos de bambú se genera una una fuerza muy localizada pero constante porque las lacas son unos materiales muy resistentes y necesitan estar durante un largo tiempo bajo presión para que puedan ser adheridas no se puede poner la fuerza en la zona más levantada porque si no se puede fracturar entonces se va desde la zona más adherida constantemente presionando un poco un día una zona al día siguiente un poco más hacia el levantamiento para que así para que así se adhiera poco a poco sin fracturar para que así sea para que así se acercan en el centro de la zona hacia el levantamiento de la zona de la zona de la zona más efectiva es primero inyectar alcohol. Una vez inyectado el alcohol hay que aplicar, bueno en este caso inyectar el adhesivo y colocamos el melines para que el isopo de bambú que vamos a colocar ahora no se quede adherido a la superficie de la laca. Se empieza claro de la zona que está mejor hasta el levantamiento para que vaya bajando progresivamente porque si yo lo pusiera el isopo en la punta al ser la capa de la laca tan fina se quebraría, entonces hay que controlar el punto de fuerza que genera el isopo de bambú. La elección de que sea un isopo de bambú es también porque esta madera es muy flexible, entonces hace la misma función que si estuviese sujetando con el dedo, o sea permite según donde lo pongas en la ranura y el punto donde quieras ejercer la presión, te hace un arco o se queda más vertical, más recto, para ejercer la presión en ese punto localizado. La ventaja que nos da el arco es que ejerce más o menos presión, dependiendo también lo que queramos y el tipo de levantamiento, se adapta muy bien a lo que es la superficie de la obra. Música 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 utilizar etanol, se ha decidido que la limpieza se iba a realizar con ese mismo disolvente. Ya nos ha dado buen resultado por lo que no se ha profundizado más en la limpieza ni en otras actuaciones. Por otro lado tenemos el otro panel lacado que este sí que ha permitido utilizar soluciones acuosas puesto que el adhesivo también que se empleó es igual que el que se utilizaba en Oriente, Escola de Pescado, en este caso Esturian. Buscando fuentes bibliográficas de referencia se dio con un artículo escrito por Sheleman y Rivers las cuales decían que determinados pH de soluciones acuosas podían afectar a la superficie de la laca cuando ésta se encontraba muy degradada. Ellas daban un intervalo que era de 4,7 a 7,7 donde se veía que si utilizabas ese pH la superficie experimentaría un pasmado, una mancha blanca. En este caso nosotros hicimos unas micropruebas y se determinó que a partir del pH 3 en torno al 3 y al 4, un pH muy ácido, al final se determinó que el pH más adecuado era un 3,5 que era un valor muy respetuoso con la obra. Se podía eliminar esa suciedad e incluso aportar un poco del brillo que tendría en origen la laca. La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, la STIRA, situada en Huesca, realizó un curso con unos geles muy novedosos que los están desarrollando dos profesores, dos docentes de la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Son docentes del ámbito de la química y de la restauración. Entonces ellos lo que proponen y lo que han estado estudiando durante estos últimos 7-8 años ha sido la mezcla de alcohol polivinílico con el bórax. Este gel es muy característico porque tiene una serie de ventajas. Es viscoso pero a la vez se adapta muy bien a la superficie. Permite añadir disolventes orgánicos hasta un 20-30% de la composición y luego su textura viscoelástica y su malleabilidad permite adaptarse en toda la superficie de la obra a pesar de que tenga numerosos relieves como es el caso del marco donde al aplicarlo y al retirarlo rápidamente se empieza a extraer suciedad. La ventaja que tiene este gel es que no necesita un lavado posterior. Se aplica y luego se retira, no deja residuos. También la ventaja que tiene es que, a diferencia de otros geles, como es el gel de agar que también se utiliza mucho en la restauración, es que tiene un poder de difusión muy bajo. Entonces se puede utilizar en superficies sensibles al agua como es el caso de esta laca porque el contacto que tiene con el agua que tiene el propio gel es mínima. O sea, el poder de difusión y de bañar la superficie, por así decirlo, es mínima. Es en torno a un 2% comparado con el gel de agar que es un 12%, lo que humecta. Estos paneles han sido intervenidos en el taller del Museo Diocesano Barbastro Monzón por parte de la restauradora Eva Cabrero Baró. El proceso ha sido complicado dada la falta de publicación y de información sobre cómo intervenir este tipo de obras y durante todo el proceso ha resultado fundamental la consulta a restauradores profesionales con experiencia en el campo de la restauración de objetos lacados. Por otro lado, hemos afrontado una restauración de manera sosegada, pausada y muy reflexiva, optando por la mínima intervención y solventando los retos planteados durante todo el proceso. Estos paneles lacados no son las únicas piezas de procedencia oriental que tenemos en la colección del Museo. En sus fondos también hay una casulla de seda pintada a mano en China que se fecha en el siglo XVIII. Se trata de una pieza muy singular y de excepcional valía que puede compararse con la que se conserva en el Museo Victoria en Albert de Londres. Así pues, estas tres piezas, los dos paneles lacados y la casulla pintada a mano, conforman una nueva sección en el Museo titulada Extremo Oriente en el Museo, que se ubica en la tercera planta de este museo, donde la exposición a la luz solar es mínima y donde las lacas se exponen en un soporte inclinado que evita una verticalidad total en la exhibición de las piezas y así favorece su conservación. Su incorporación a las alas de la exposición permanente hace que ésta sea una muestra en conjunto, integradora y multicultural, muy enriquecedora y muy representativa para esta diócesis. El propósito pues de este documental es dar a conocer con detalle el proceso de estudio y restauración de estos paneles lacados orientales y que sirva de punto de partida para el conocimiento en profundidad de estas obras tan singulares y quizás poder precisar más su procedencia y su temática y también para que sirva de referente a otros profesionales de la conservación y restauración en intervenciones de objetos lacados orientales. Música 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 Música